Los expendedores de alimentos preparados tuvieron ciertas dificultades para otorgar un eficiente servicio a los turistas durante los feriados de Navidad y Año Nuevo, considerando que los precios de algunos mariscos se dispararon, entre ellos el de la concha. Porque un ciente concha que vale normalmente 12 y 13 dólares, hoy en día lo encuentra en 30 dólares. Y la concha macho que vale 8 o 10 dólares, en contarla en 25 dólares. Entonces para dar una mala atención, un mal servicio al turista, preferiblemente creo que casi todo Atacame no se está trabajando con concha. El presidente de la asociación de cevicheros La Ramada, de la ciudad de Atacame, Rodolfo Angulo Delgado, dijo que el ceviche ha mantenido su precio, pero reconoció que de alguna manera se está perjudicando al turista. Porque desgraciadamente si a un ceviche concha se le pone 25 conchas, 20 conchas, habrán personas que le van a poner 10, 12 conchas en un ceviche porque también trabajan para ganar algo. Añadió que los especuladores están plenamente identificados porque son los mismos comerciantes de siempre. Cuando están varados, si se acuerdan de que nosotros los comerciantes tenemos que sacarle el producto y le damos la mano. Ahora sencillamente dicen, en cierta parte vienen, me compran 25, 30 dólares y lo vendemos por allá. Ya nosotros sacando conclusiones y haciendo un estudio minucioso de lo que está pasando, se aprovechan de la situación. No es que los precios se alteran o les venden caro, son ellos los que alteran los precios, tanto a la ciudadanía como también en el producto que traen. El comisario municipal del cantón Atacames, Adriano Sosa Olivo, dijo que en todo caso, en los operativos que realizaron durante los feriados, detectaron este tipo de anomalías y se ha procedido a las citaciones respectivas para las sanciones posteriores, que van desde multas económicas hasta posibles clausuras de negocios. También están citadas las señoras de las conchas de 12 dólares a 20, entonces también están citados y van a ser sancionados. Al señor gobernador o al intendente de policía, más que esmerarse cuando ven un medio de comunicación al frente y decir recién vamos a hacer requisa, que se lo haga periódicamente y de una manera coordinada de verdad. En Atacames, con imágenes de Cleber Bone, Pedro Alberto Moreira, su noticiero.